Me llamo tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás, que yo voy a ti con un vuelo Y a yo no hago ni me llego, aunque sé que no debo Pensar en ti, me llamo tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás, que yo voy a ti con un vuelo Y a yo no hago ni me llego, aunque no me gustan y toron No me gustan en casa Hola, saludito, buenas, bueno, qué buenos días, ¿cómo están? Hoy en el almuerzo con Delimar Vlogs, así lo voy a llamar a mis almuerzos Vamos a almorzar Caesar Pasta Salad de Walmart, a mí que Walmart, oops, no De Publix, cuesta $3.23 y siempre me lo como con esto Con unas pitas, creo que se llama, de sea salt Tiene un 50% less fat para engordar menos, según Pero imagínate, tengo ahí, creo que es carbohidrato, qué sé yo, como se llame esa madre La cuestión es, que esto es lo que vamos a comer hoy Sabe bueno esta pasta, riquísima Es buenísima La puedes acompañar con lo que tú quieras Lo único malo Lo único malo es Que allá está haciendo calor Como te digo, que lo hacen solamente Mira, en la mañana Siempre la encuentro en la mañana, si vas tarde Ya no hay, parece que de lo bueno que es O no hacen mucho, no sé cuál de las dos sea Pero Tiene Esta pasta, que no sé cómo se llama No es codito Tiene aceitunas negras Tiene Celerin Celerin Tiene pimienta Tiene vinagre, tiene aceite Un poquito de jugo de limón Y no sé cómo se llama esto Que es verde Pero no sé si es aceituna O no sé Esta cosa, no sé lo que es Yo creo que es una aceituna Pero no sé qué Qué tipo de aceituna es Porque es agria Así que buen provecho A los que estén almorzando En este momento Viendo mis vlogs Almorzando Comiendo Lo que sea Les subí un vlog Hoy Enseñándole parte de mi cuarto Como lo puse Creo que el baño No me recuerdo Y que me había hecho un vlog Pero para grabar Es el El vlog Oh my god Tengo la mente No el vlog La decoración de mi sala Muchísimas gracias A todos los que les gustó Mi manera de decorar mi sala Como ustedes saben Yo no Acostumbro A enseñar Cuando decoro mi casa O prácticamente Yo no Yo no enseño Ahora que me doy de cuenta Yo no enseño mucho mi casa Nada más que Cuando hago Los videos de recoger De limpieza Y hace tiempo Que no los hago Pues si estoy aquí Frente a TJ Maxx Porque el pobre está para acá Les voy a enseñar Para que vean Allí está TJ Maxx Más allá A ver si lo puedo acercar Está Panera Bread Y para allá El banco Y para este lado Está Publix No sé si lo pueden ver De ahí Y bueno Ese lado es Publix Y ahí están Todas las Todas las tiendas De este shopping Sí chicas Y entonces Estoy grabando Sí Para acá hay un Taco Bell Creo que es Para acá Está Donde hacen los batidos Y eso No me acuerdo Como se llama Starburst Y no sé Qué más hay por ahí Y si se puede Está bueno Está bueno Voy a buscar mi agua Estaba en decirse Que comprarme Si quería comprarme Una soda Beberme el agua Que tengo en mi carro Pero decidí Tomarme el agua Que tengo en el carro Porque si yo me compro Una soda Y después Esto Ay Dios mío Pulgante conmigo Ayer Llegué a mi casa A las 6.50 De la tarde Como Ustedes saben Yo estuve ausente De mi trabajo La semana pasada Solamente fui un día Y me tuve que ir Temprano No me sentía bien Ya me siento bien Yo pienso que Lo que yo tenía era No me acuerdo Quien comentó Que dijo que A lo mejor Yo tenía el flu Y no era El de estos Yo creo que era eso Porque uno de los nenes De Que se sienta al lado mío Y hoy fue A la escuela Tiene catarrito Y todavía no tiene Soy yo lo que hice Que No me senté al lado De él Lo senté aparte Lo senté al lado mío Para Para yo no enfermarme Porque yo me enfermo De nada Ultimadamente No sé Que lo que está pasando Lo que está pasando conmigo Yo creo que hasta de mirarme Me enfermo Tengo que hacer un video Que se me olvidó hacerlo Ese día Que era del youtuber pequeño Copié todas las Las preguntas Me están llamando Espera un momento ¿En dónde me quedé? Fue Creo que fue lo del video De Ay coño De De youtuber pequeño Compré las Compré Copié las preguntas Y todo Pero no lo hice Se me olvidó No que se me olvidó Estaba cansada De hacer yo no sé qué Pero Ya No me sentía bien No lo hice Voy a ver si lo hago Este weekend Para salir de eso Y ya No tengo ánimo Ni de comerme esto Yo creo que me lo comí Tanto que ya Me es harta Y es que no me gusta Traerme hermoso De casa Pero voy a tener que hacerlo Estoy gastando mucho Me lo puedo traer En una neverita Y Calentarlo en el trabajo Porque a mí me da un asco Calentar mi comida En un microondas Que todo el mundo Calienta su comida Y a veces no limpian Los microondas Me da asco Pues sí Vamos a ver Qué pasa No mi chica No sé ni qué hable Qué dije No hay nada nuevo Yo nunca había decorado Para Para otoño Nunca En los años Que llevo aquí Ni Halloween Solamente Navidad Y ya había dejado De decorar Para Navidad Este Tengo Tengo deseos De decorar En esta Navidad Tengo unos colores Ahí pendientes No sé todavía Si los encuentre Estoy rezando De que sí Porque Son unos colores Que me encantan Vamos a ver Qué pasa Nada Hablamos Luego Hablamos Después No sé Cuídenseme Mucho Y las veo En la próxima Bye